Nena Nena Sabes que yo te quiero Y no lo puedo negar mi amor Y sé que es imposible de darte ni amar Niña te quiero tanto Que voy a enloquecer Porque no me das tu amor Divina mujer Sabes mujer ingranda Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay amor Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel No quiero morirme ahora en la soledad No quiero morirme ahora en la soledad Oéd No quiero morirme en la soledad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Ella se fue sin pensar Cuanto la quería, cuanto la amaba Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Díganle que yo estoy esperando por ella Díganle que no me haga más larga esta pena La vida no tiene sentido sin ella Que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva, que vuelva Ay, mami Ay, mami No me dejes solo Nunca sigue Con sentimiento Parañizo En Orlando, Florida Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Por favor Díganle que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor, por favor Díganle que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero depende de ella y Dios Díganle por favor Díganle por favor Que vuelva Que ya no respiro mi vida No tiene sentido sin ella Que vuelva Que vuelva Que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva Que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Si supieras Si supieras La falta que me haces Si supieras Lo que sufro yo por ti Me harías Así de atormentarte Ay Y a mi lado Vivirías Muy feliz En la vida El destino es el que manda Somos hojas Que el viento Ha de mover No vivamos Nuestras vidas Tan amargas Ay Ven conmigo Y disfruta Miguel Para mi El amor verdadero Es el que vivo contigo Ven a mi Ven a mi Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño Para mi El amor verdadero Es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi cariño Sonido Nuevamente No 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 Pero Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Me harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Ven a mi mi amor Amor de mi vida Tú sabes que te amo Estoy perdido No sé ni lo que hago Me estoy muriendo Para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo Por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo Mira que tengo El alma destrozada Porque sin ti Mi vida no es nada Mi vida no es nada Mejor prefiero Estar mil veces muerto Estar mil veces muerto Antes de saber que a vos Estar mil veces muerto Tú le entregarías Tú le entregarías Tu cuerpo Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Y tengo miedo de ti Cariño mío No sé si creerte Soy inocente Soy inocente Y tengo miedo de ti Música 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 Amor de mi vida, de mi no tengas miedo Que yo te amo y contigo soy sincero Son cinco años llevando este tormento Esperando de que un día tú me des amor eterno Mira que tengo el alma destrozada Porque sin ti mi vida no es nada Me prefiero estar mil veces muerto Antes de saber que a otro tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música 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 Una mañana triste te vi llorar Música 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 Mi vida, mi corazón, mi niña hermosa, no llores más, que la vida tiene que seguir Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor, me besarás, te besaré, te llevaré hasta el altar Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor Y tú serás mi gran amor Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor Quisiera decirte, que yo también, vengo sufriendo la pena De una mujer, que es el burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida Mi corazón, mi corazón, levántate, mi niña, toma mi mano, que la vida tiene que seguir Y tú serás mi gran amor, y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor Me besarás, te besaré, te llevaré hasta el altar Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor Y tú serás mi gran amor, y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor ¡Suscríbete al canal! 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 Porque te fuiste y me dejaste solito Música Porque te fuiste de mi y me dejaste mujer Sabiendo que te quería te burlaste de mi Dejándome solo y triste Quiero arrancarte de mi Porque no me lo dijiste Fui tan bueno para ti Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Porque te fuiste y me dejaste solito Porque te fuiste y me dejaste llorando Música 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 Eres para mí, el amor de mis sueños El que me hace suspirar, cuando yo te veo pasar Te quiero mi amor, te lo he demostrado Quiero hacerte muy feliz, cuando vivas a mi lado Si pudiera vivir la vida, contigo La pasaría, amándote Un segundo no perdería, de amarte Un besante, rosa en tu piel Nunca siga un beso Quiero mi amor Un segundo no perdería, de amarte Acércate a mí, no me tengas miedo Solo quiero hacer de ti, reina de mi corazón Te extraño mi amor, cuando no te veo pasar Si me acostumbraste mi amor, con tu lindo caminar Si tuviera la suerte, de tenerte cerca Y besar tus labios de miel, rozar tu piel Si pudiera vivir la vida, contigo Si pudiera vivir la vida, contigo La pasaría, amándote La pasaría, amándote Un segundo no perdería llamarte, besarte, rozar tu piel Música Nena, nunca sigo Música Música Sabes que yo te quiero y no lo puedo negar mi amor Y sé que es imposible de darte ni amar Niña te quiero tanto que voy a enloquecer ¿Por qué no me das tu amor divina mujer? Sabes mujer ingranda, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Si yo pudiera Besar tu boca, si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca, si yo pudiera rozarte Rosar tu piel Música Música Por ti son todos mis sueños Y no quiero descartar Porque mis sueños te entregas a mi para amar Niña te quiero y no lo puedo negar Niña te quiero tanto que voy a enloquecer ¿Por qué no me das tu amor divina mujer? Música Sabes mujer ingranda, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad No quiero morirme ahora en la soledad Música Si yo pudiera besar tu boca, si yo pudiera rozarte Si yo pudiera rozarte tu piel Si yo pudiera besar tu boca, si yo pudiera rozarte Si yo pudiera besar tu boca, si yo pudiera rozarte Si yo pudiera besar tu piel Música 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 Aunque quiero olvidarme Ha de ser imposible Porque gratos recuerdos Tendrás siempre de mí Tus caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Música Alejado de ti Donde quiera que mires Verás con belleces Y si busco otro amor Allí harás soledad Porque todo lo que olvidás Recogerás y veces Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra La flor de amistad Música 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 Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Está llena de margaritas Para ti, para ti Será un idilio de amores Será una cosa ideal Entre romances Entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Allí seremos felices Allí podremos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo trópica Música Música Que Dios no dé mucha vida Nena Y mucha felicidad Música Para completar la dicha Música Y nuestra felicidad Música Hace falta una cosita Música Que será, que será Música Será una cosa chiquita Música 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 Que Dios no dé mucha vida Negra Y mucha felicidad Música Que Dios no dé mucha vida Música 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 De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vivió un momento De tanto crecer en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperanza que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir El cacique más romano De tanto correr por ganar tiempo a tiempo Queriendo robarme a mis noches el sueño De tanto fracaso, de tanto sin techo Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto hundar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Música Mira Soy yo El cacique No Ya no No quiero nada mi amor Nada que venga de ti Porque mi vida cambió Hoy quiero ser muy feliz Sí Sí Mi amor Yo sé que voy a llorar Yo sé que voy a sufrir Cuando me vaya de ti Pero la vida es así Ves Ves Mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te lo aprendí Ahora que un rey soy yo Mi vida Mi vida tengo un sueño que cumplir Pero muy lejos de ti Pensaste que jamás podría salir De las garras de tu amor Sorpresa ha sido esto para ti Ahora que un rey soy yo Amor No Ya no Música El cacique Romántico Música Ves Mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te lo aprendí Ahora que un rey soy yo Mi vida tengo un sueño que cumplir Cansado estoy de sufrir Pero muy lejos de ti No No Ya no Música 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 Pero yo, no quiero hacerte daño, me voy a declarar, por ti lo que siento es amor apasional. Me voy a declarar, por ti lo que siento es amor apasional. No mi amor, no sigas llorando tanto, no mi amor, no sigas llorando tanto. A veces es mejor saber la verdad que vivir engañado, a veces es mejor saber la verdad que vivir engañado. Que vivir engañado, a veces es mejor que vivir engañado, a veces es mejor que vivir engañado, saber la verdad que vivir engañado, saber la verdad. Que vivir engañado, a veces es mejor que vivir engañado. Ya no puedo pedirte, que me sigas amando. Tampoco puedo implorarte, amor, por compasión, dijiste que me amabas, y yo tan insensato, creí en duramento, como se cree en Dios. Me enseñaste a creer, para martirizar, partiste en mil pedazos, mi tonto corazón. Solo un favor, solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde, respetando mi dolor. Me enseñaste a creer, para martirizar, partiste en mil pedazos, mi tonto corazón. Solo un favor, solo un favor te pido, solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde, respetando mi dolor. Me enseñaste a creer, me enseñaste a creer, me enseñaste a creer, para martirizar, partiste en mil pedazos, mi tonto corazón. Me enseñaste a creer, me enseñaste a creer, para martirizar, partiste en mil pedazos, mi tonto corazón. Me enseñaste a creer, para martirizar, partiste en mil pedazos, mi tonto corazón. Saludame a Rurumbia ya en Santiago El rey de las mujeres ¡Ay que las mujeres están! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay que bomba! ¡Ay bomba mamá! ¡Ay bomba! La de Santiago ¡Ay bomba! Y Puerto Plata ¡Ay bomba! La de Romana ¡Ay bomba! Y Samana ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba mamá! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! ¡Ay bomba! Gracias por ver el video 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 Para ver si Yo no quisiera llorar Gracias por ver el video Solo me Y Y Yo no quisiera llorar Yo no quisiera llorar por ti Pero se me salen Y las lágrimas Y 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 Un beso tuyo me cambio la vida fuiste aliciente para mis heridas desde el momento en que llegaste a mí ya no hay tristezas en mi corazón es un milagro tu amor Soy como niña con juguete nuevo, con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir, no hay sufrimientos, ya no hay dolor Para mí tú eres el mejor Lo mejor que me ha pasado eres tú Tú eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Lo mejor que me ha pasado eres tú Tú eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Casilda Rodríguez Yo había jurado nunca enamorarme Y tu mirada logró conquistarme Al conocerte perdí la razón Te hiciste dueño de mis sentimientos Y me quedé sin aliento Soy como niña con juguete nuevo Con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir No hay sufrimientos, no hay sufrimientos, ya no hay dolor Para mí tú eres el mejor Lo mejor que me ha pasado eres tú Tú eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Música Música Hay una flor un día en el camino Y apareció marchita y desohada Ya casi pálida Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con todo el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regaba Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Música Música De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Música Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Espero con amor Espero con amor el nuevo día Porque yo sé que la veré mañana Se une el sentimiento y la alegría Que rara sensación Que rara sensación Pero que rara Me llama la atención Tanto desvelo Doy vueltas y más vueltas en la cama El último cigarro está en el suelo Que le hace compañía la esperanza Que ya perdí Me duele el corazón de tanta espera No sé cómo ayudarlo en su pasión Si tengo que esperar a que amanezca Hundido tiernamente en su canción ¿Cómo será mañana, nuevo día? ¿Por qué tanta distancia entre los dos? Si ella forma parte de mi vida Y yo soy quien se muere por su amor Ay, manengo Salúdame a Lessi En las manos de Santa Cruz El papi chulo Silencio que mis penas están rendidas Y yo cuento nervioso las estrellas No sé por qué la luna cuando brilla Refleja a una mujer igual que ella Ya van a dar las tres y no he dormido De nuevo me levanto y voy afuera Por suerte que esta noche no ha llovido Y puedo descansar sobre la hierba Pensando en ti Me duele el corazón de tanta espera No sé cómo ayudarlo en su pasión Si tengo que esperar a que amanezca Hundido tiernamente en su canción ¿Cómo será mañana, nuevo día? ¿Por qué tanta distancia entre los dos? Si ella forma parte de mi vida Y yo soy quien se muere por su amor Me duele el corazón de tanta espera Y busco mi refugio En su canción Viene, dice, todo el mundo a la pista Que llegó la mazurka Buena suerte Buena suerte No quiero perderte No quiero perderte Ya hay un señor quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Es que yo vivo soñando Es que yo vivo soñando Es que el amor ha llegado Es que el amor ha llegado Corazón Corazón Ay, Juan Rafael Chúpate de mambo Salomón Salomón Allí en mao Con el mambo del castigo Buena suerte Buena suerte Buena suerte No quiero perderte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Es que yo vivo soñando mi ilusión Es que yo vivo soñando mi ilusión Es que el amor ha llegado mi corazón Es que el amor ha llegado mi corazón Corazón, corazón dormido Corazón, corazón dormido Corazón, corazón despierta Corazón, corazón despierta Corazón, corazón despierta Es que yo vivo soñando mi ilusión Es que yo vivo soñando mi ilusión Es que el amor ha llegado mi corazón Es que el amor ha llegado a un corazón Guayra, Guantanamera Guantanamera Guayra, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Cantar mis versos del alma Guantanamera Guayra, Guantanamera Guantanamera Guayra, Guantanamera Culpibona rosa blanca En unión como en enero Culpibona rosa blanca En unión como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guayra, Guantanamera Guantanamera Guayra, Guantanamera Guayra, Guantanamera 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 Guayra, Guantanamera Guantanamera Guayra, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendío Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendío Mi verso es un siervo herido Que busca del monte amparo Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Cantar mis delzos del alma Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera 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 Guaira Guaira, Guantanamera 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 Ella se fue y me dejó, una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato, de olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo, y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí, por favor, por favor, por favor Díganle, que yo estoy esperando por ella, que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Díganle, que mi vida la tiene en sus manos, que si vivo, si muero, depende de ella, ay Dios Díganle, por favor Que vuelva, que ya no restiro mi vida, no tiene sentido sin ella Que vuelva, que no me torture, que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva, para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva, que vuelva Ay mami, no me dejes solo Que vuelva, que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva, que vuelva Con sentimiento, parañizo, en Orlando, Florida Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor Por favor Díganle Díganle Que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor Por favor Díganle Que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero, depende de ella Ay Dios Díganle, por favor Que vuelva Que vuelva, que ya no restiro Mi vida no tiene sentido sin ella Que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva Que vuelva Nena Nena Nunca sigo Díganle 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 Música Sabes que yo te quiero y no lo puedo negar mi amor Y sé que es imposible de darte ni amar Niña te quiero tanto que voy a enloquecer Porque no me das tu amor, divina mujer Sabes, mujer ingranta, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay, amor Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozarte Música 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 Te quiero tanto, que voy a enloquecer ¿Por qué no me das tu amor, divina mujer? Sabes, mujer ingrata, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Si yo pudiera, besar tu boca Si yo pudiera, rozar tu piel Si yo pudiera, besar tu boca Si yo pudiera, rozar tu piel Si yo pudiera, besar tu boca Si yo pudiera, rozar tu piel ¿Por qué no me das tu amor? 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 Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Te harías así de atormentarte Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos horas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para mí el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí mi amor mi lucero a gozar mi cariño No, 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 no. Si supieras La falta que me haces Si supieras Lo que sufro yo por ti Te harías Así de atormentarte hoy Y a mi lado Vivirías muy feliz En la vida El destino es el que manda Somos hojas Que el viento ha de mover No vivamos Nuestras vidas Tan amargas Ven conmigo Y disfruta Mi querer Para mi El amor verdadero Es el que vivo Es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño Para mi El amor El amor verdadero Es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo, por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música Amor de mi vida, de mí no tengas miedo Que yo te amo y contigo soy sincero Son cinco años, llevando este tormento Esperando, esperando que un día, tú me des amor eterno Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música 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 Música